Noche sagrada, brillante, amada, estrellas, oh noche que salvador ya nace. Por largo tiempo el mundo ya esperase que aquí cará con el Dios al vener. Que agosa el mundo por esta esperanza un día nuevo hay poder llegar todo en paz. Y olivos es delante oh noche divino por Cristo ya en la ser y olivos es delante caro y adorado por el niño Jesús. Ay, llevan luz de cielo del ardiente y han llegado a los rey de los reyes amigo de Adón con él en el aire que irá saber qué cosa hacer así a los reyes que se 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 La alma su doble, su gloria y mujer para siempre proclamar. Su gloria y mujer para siempre proclamar. Adora con ele, adora con ele, etere y adora. Adora con ele, adora con ele, adora con ele, etere y adora con ele. Adora con ele, adora con ele.